¿Qué le pasará a mi mayo? Que ahora se quiere marchar Yo a veces la veo llorar Sin haber necesidad Si es que quiere abandonar La cosa la veo fregar Yo soy quien me voy a ir Porque aquí no tengo nada Yo soy quien me voy a ir Porque aquí no tengo nada Solo te tengo es así Y ahora te quieren marchar Solo te tengo es así Y ahora te quieren marchar Compadre, jose con hoyo negrete Las cosas que me suceden Negra yo me voy a ir Para que no sufra más Esto sí me duele a mí Tenerte yo que dejar Pero es mejor para ti Tener tu tranquilidad Y aunque me toque sufrir Por aquí no vuelvo más Y aunque me toque sufrir Por aquí no vuelvo más Solo te tengo es así Y ahora te quieren marchar Y ahora te quieren marchar Solo te tengo es así Y ahora te quieren marchar Y en el Perú Jorge Mestra Y Ernesto Valdés Comuníquenlo Solo lo que quiero yo Que tenga tu buen destino Para mí le pido a Dios Que me mande otro cariño Que lo probo entre los dos Olvidarlo no he podido Me voy a amarte a bien león Por ti me pondré a beber Porque si tomo me muero Y si no tomo tan bien Si tomo rollo me muero Si tú me dejas tan bien Y lo confirman Víctor Gonzalo López Rayo Martínez Y William Guzmán Víctor Gonzalo López